Solo ha sido un sueño, no llego a pesadilla, pero saque una conclusión, amarte cada día más con pasión. Menudo sueño esta noche mi reina, en el sueño nos decíamos adiós, no sé qué puede significar, es un sueño, pero profundamente descubrí nuestro amor. Yo seguía en mi sueño en el presente, ni tú ni yo pensábamos en el mañana, decidimos no prometernos nada, el mañana nadie lo puede prometer. Solo ha sido un sueño, no llego a pesadilla, pero saque una conclusión, amarte cada día más con pasión. Solo ha sido un sueño, 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 solo ha sido un sueño. Podría acabarse el mundo alguna vez, y querría estar a tu lado y bien unido, para decirle adiós a todo contigo, teniéndote a mi costado, a mi lado. Después del sueño saco la conclusión, es solamente contigo bello vivir, luchar por ti es mi única guerra a ganar. No sé qué será mañana, esta noche te amaré más. Solo ha sido un sueño, no llego a pesadillas, pero saqué una conclusión, amarte cada día más. Con pasión.